Nacimos para ser valientes y llevar la dirección Para romper las cadenas de nuestra generación Nacimos para ser valientes Nacimos para ser valientes Y nosotros buscamos impactar nuestra generación con música, devocionales, predicaciones y temas Que impactarán tu vida y serán de bendición para tu vida Y yo soy valiente Te invitamos cada miércoles a que sintonices en punto de las 8 pm Vean Facebook o Youtube a que sintonices valientes Una generación que impactará tu vida ¡Valientes! ¿Qué onda chavos? Primero que nada bienvenidos a esto que es el nuevo programa de Valientes Muchas gracias por dar el play a este video Y te invitamos a que sigas sintonizando en los miércoles en punto de las 8 pm Este programa que es Valientes Mi nombre es Josic y soy el conductor de este programa Y esperamos que sea de bendición También te queremos hablar de la visión de este programa La visión es impactar la vida de cada joven que está viendo esto De una manera distinta, diferente No monótona, como muchos lo hacen Sino de una manera distinta Y que sepan que los cristianos no somos aburridos Sino somos divertidos Y que podemos hacer diferentes cosas No igual que los del mundo Porque somos diferentes Este... El nombre de este se denominó del texto que dice Que el reino no siempre sufre violencia Pero solo los valientes lo arrebatan Es por eso que somos otros valientes Se preguntarán quienes somos Somos de la iglesia de la puerta de la fe Y somos del grupo juvenil Dios por delante Y estamos aquí para... Porque decidimos hacer cosas distintas Decidimos hacer esto para que impacte De otra manera a la juventud Y este... ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos que más almas vengan a Cristo Amén A través de estos videos, de estos clips Y este... Y que sea de bendición para cada persona Lo que hacemos O lo que vamos a hacer Va a ser compartir un pequeño mensaje A través de cada clip Este... Ya sea un devocional Un dato curioso Un tema Una mini explicación Para que sea bendición para cada persona Porque puede ser de... De dos o tres minutos Pero puede ser de bendición para tu día Además Le vamos a compartir un top musical De tres canciones Para que vayan conociendo un poco De lo que nos gusta a nosotros Porque a lo mejor A mí me gusta mucho el hip hop Y este... Y a ti también Pero no conoces los mismos Los mismos grupos musicales Que conoces tú Y a lo mejor pueden ser De los mismos gustos musicales Igual a otra persona le gusta el rock El pop La bachata Y esas cosas Y... Puede ser de bendición para ti Que no pongas algunas canciones Para que los sintonías ahí Igual si te gustan algunas canciones Quieres que las pongamos en el programa Mándanos el link a nuestra página Valientes en Facebook Y dale No te olvides de darle me gusta Como primer tema Les voy a hablar de que Encomienda a Dios Todos tus días ¿A qué se refiere esto? Ya muchos regresamos a la escuela Muchos regresaron al trabajo Ya pasaron la fecha de navidad Ya pues un mes de todo eso Los reyes magos Y este... Y algunos no han hecho nada De sus propósitos Que han llevado día con día Que prometieron el año nuevo Muchos dijeron No, voy a hacer dieta Voy a ir al gimnasio Voy a ir al zumba O no sé qué onda Pero no han hecho nada De lo que han hecho Y este... Muchos le propusieron Ir... Este... Buscar más de Dios Y no han hecho Te quiero invitar a que Cada día que te levantes Haz una pequeña oración Que diga Dios, ayúdame en este día Gracias por un día más Y pidele perdón a Dios Por tus pecados Y por tus faltas Y te aseguro que ese día Va a estar mejor Va a salir mejor Porque vas a estar confiado Porque vas a estar confiado en Dios Y en tus obras Y este... A que sigas buscando de Dios En cada mañana Este... También te invitamos A que seas diferente A que seas diferente A los demás Sé que no es fácil Pero tampoco es imposible hacerlo Te hablamos de que Cada joven que está en este programa Busca ser diferente A su generación Y nadar en contra De la corriente Y ser diferente En tu trabajo En tu escuela Con tu familia En el lugar donde estés A marcar la diferencia Eso es lo que buscamos Como cristianos Y como personas ¿Qué quiere decir Marcar la diferencia? No quiere decir Que si todos van de azul Tú vas a ir de blanco En cuanto a vestimenta Ok, todos son negros Tú vas a ir de xolo No, se trata de actuar De diferente manera Con diferentes acciones Para que seas de impacto A tu grupo de oceano A los que te rodean Y este... Encomiéndate a Dios Todos los días de tu vida Y este... Y él te va a ayudar A lo mejor con la chica Que te gusta Te propudiste este año Este... Conquistarla Como dice la canción Esa secular Que dice Voy a conquistarla Una vez por todas Pero no, 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 no Me va a meter las herejías Pero... Ola por ella Ola por tu bendición Ola por lo que quieres Lucha por tus sueños Y este... A continuación Te vamos a presentar Un top musical Con esta canción La número uno De Andy Minion Que se llama 116 Uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Please don't get up in my way Uno, 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 seis Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Please don't get up in my way Uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Please don't get up in my way Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Please don't get up in my way With some of my pastos In Cali Dominicanos Up in NY Cubanos In Miami Cologanos We real I rap that wash Hikes like all day The sun is shamed Like cost me I try to walk that nail path But your boy live off of Broadway I took the A train To 168 Dominicanos Playing dominoes And them platinos All on my plate New York I'm out my state But you know We take it international We finna to follow Anywhere the master goes So we hang with And bang with Every language Even I be speaking That Spanglish Like Dímelo loco, tato, let's go Vamanos, we out here Oh, mi amigo Suyo unidos From the west side To the east coast So, ain't nobody rapping like this Wood On the ship The name of my clique Yup Todos los días Manito, dale A tu sala Uh Uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Please don't get up in my way Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Please don't get up in my way Tranquilo Uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Please don't get up in my way Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Una, uno, uno, seis Please don't get up in my way Uno, 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 uno Ah, que onda? No, no, se me fue el enrollo O sea, es una canción bien padre De Andy Minho Te ha contado el failing Hitachi Otota A mí me gusta mucho lo personal Este chavo Y en esta ocasión Les voy a compartir Tres canciones De la número dos Se llama You Can't Stop Me De Andy Minho De su nuevo álbum Neverland That's why I really feel like You Can't Stop Me That's all you got Come on with it That's all you got You Can't Stop Me You Don't Got The Power Can't Shut Me Down That's not a notch I'm my biggest problem You Don't Got The Power Can't Shut Me Down That's not a notch You Can't Stop Me If I Can't Stop Me Then You'll Never Stop Me Oh No Can't Stop Oh No Won't Stop I Said If I Can't Stop Me Then You'll Never Stop Me Oh No Can't Stop Oh No Won't Stop I Said If I Can't Stop Me Then You'll Never Stop Me Oh No Oh No Oh No You Can't Stop Me You Can't Stop Me Me emocioné con esa realidad Espero que les haya gustado este tema Pueden buscar más de like en YouTube Andy Minho Y espero que haya sido bendición Nos despedimos con este tema Que se llama Background De Andy Minho y Lackery I Could Play The Background I Could Play The Background Cause I Know Sometimes I Get In The Way So Won't You Take The Lead So Won't You Take The Lead And I Could Play The Background And You Could Take The Lead It's Evident You Run The Show So Let Me Back Down You Take The Lead And Roll And I Play The Background I Know I Miss My Cues Know I Forget My Lines I'm Stickin' To Your Script And I'm Readin' All Your Signs I Don't Need My Name In Lights I Don't Need A Star On The Road And Why Gain A Whole Wide World If I'm Just Don't Lose My Soul And My Ways Ain't Purified I Don't Live According To Your Word I Can't Endure This Life Without Your Wisdom I Can Be A Her So Word To Every Dancer For A Pop Star Cause We All Play The Background But Mine's A Rockstar Yeah So If You Need Me I Be Stage Right Prayin' The Whole World Will Start Embracing Stage Fright So Let Me Fall Back And Stop Givin' My Suggestions Cause When I Follow My Obsessions I End Up Confessin' That I'm Not That Impressive Matter of Fact I'm Who I Are A Trail Of Stardust Leading To The Superstar Yeah I Can Play The Background I Can Play The Background Cause I Know Sometimes I Get In The Way So Won't You Take The Leading So Won't You Take The Leading I Can Play The Background And You Can Take The I haven't beenibl U finalmente We right. So Even if You're So Prince Good. Whale So Love 여러분 I Love You 薦